Yo soy Calixto Escariz, yo soy abogado, en principio yo soy gallego, nací en Galicia y vivo en Galicia y trabajo en Galicia. Y ahora estamos en Asturias y yo tengo relación con Asturias y con la coordinadora de Montes de Asturias porque les hemos dado asesoramiento jurídico, porque tenemos relación casi personal y porque Joan que está conmigo y yo, pues los dos formamos parte de Iniciativas Comunales, que es un proyecto conjunto para la recuperación de los vecinales, de los comunales, de la gobernanza comunitaria en lo que es el conjunto de España. Soy Joan Valladares, soy un activista rural, comunero de este maravilloso valle de Caldueño, ganadero de profesión, concejal circunstancial y biólogo de formación. Y soy presidente de Iniciativas Comunales estos dos años y secretario de la Coordinadora de Montes en Mano Común, que son los dos proyectos que me vinculan con Calixto. Realmente yo estudié Derecho y Ciencias Empresariales en la Universidad de Deusto, en Bilbao, pero yo vuelvo a Vigo y en realidad yo empiezo a trabajar en el despacho que era de familiares míos, de mi tío, que se dedicaba mucho a los montes vecinales. En Galicia sí que hay mucha tradición y sí que es motivo de litigio, es frecuente en los conflictos de titularidad en relación a las comunidades de montes, con lo cual empiezo con eso. Es cierto que yo llevo muchos años, o sea, vamos, llevo muchos años, bastantes años, es decir, llevando temas de montes vecinales, yo me dedico al derecho público fundamentalmente, con lo cual es una parte de mi trabajo. Es decir, yo empiezo trabajando en eso, le cojo curiosidad y gusto y además es verdad que nosotros llevamos asuntos y por tanto podemos vivir más o menos participando de los montes vecinales. Pues creo que oficialmente es una coordinadora, o sea, es una federación de asociaciones y de juntas vecinales. Bueno, lo fundan, yo había hecho una tesis doctoral que aunque era del tema de ecología humana, de las rutas transformantes, de los movimientos ganaderos, de la pequeña, la transformancia corta tradicional que genera unos ecosistemas, estaba vinculado a la biología a través de la... Bueno, total, que ahí surgió el tema de quién eran esos montes donde se generaba esa actividad. Entonces, de esos lados, yo de pasada, porque no era el centro de mi estudio, pero como me interesó, pues recogí alguna información y Sergio Couto, que fue quizá la persona clave en que se gestara iniciativas comunales, pues me llamó un día porque atopó por algún lado, encontró por algún lado la tesis y hurgó en el aspecto que yo había tocado y tal. Bueno, total, que tuvimos una cita porque él estaba haciendo su tesis y colateralmente le interesó la mía. Y a partir de ahí, pues hubo la conexión comunitaria esta. Y inmediatamente de terminar en su tesis, me llamó y dice, oye, ¿qué tal si montamos este tinglao? Él se fue... toda la gente que fue encontrando en el camino en esos años. Nos reunió un día y en Soria, pues dimos la campanada de lanzar el proyecto adelante. ¿Qué es el concepto de propiedad? Realmente en términos modernos lo que tenemos es el concepto de propiedad. Bueno, en términos modernos y desde que Rousseau lo fundó la propiedad privada, la tenemos ahí. Aunque es verdad que en términos históricos hay una cierta dilusión. Entonces, a día de hoy, por empezar de lo más actual a lo más antiguo, las propiedades, el concepto de propiedad es inatacable, como tal, es quien tiene la titularidad real, es decir, quien es el dueño de algo. Entonces, en realidad, en los espacios abiertos tenemos, en los diferentes ordenamientos jurídicos de cualquier tipo, tenemos montes de particulares, que son montes de propietarios particulares, que son fincas privadas, que a su fallecimiento, en condiciones normales, le suceden sus herederos. Por tanto, son las fincas que tengamos o la casa que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos montes comunales, que son propiedades comunales, que en realidad pertenecen al Estado, que normalmente la titularidad atribuye a sus organismos, a sus entes territoriales más pequeños. En el caso de España, a los ayuntamientos o a las entidades locales menores. Estos montes, en realidad, el título por el cual la Administración los inscribe a su nombre y dice que son de propiedad pública, es el aprovechamiento inmemorial de los vecinos. La titularidad, por tanto, la propiedad, pertenece a la Administración local, entidad local o ayuntamiento y el uso pertenece al conjunto de los vecinos, que normalmente lo aprovechan por usos y costumbres, que están reguladas y actualizadas a día de hoy a través de ordenanzas. Estos son lo que le llamamos los bienes comunales. Luego también tenemos bienes de dominio público, que básicamente son patrimonio que pertenece al Estado, que lo ha adquirido normalmente por compra o expropiación y que tienen un destino a un fin público, un coche de bomberos, una casa consistorial o un terreno donde está un hospital. Y finalmente, en algunas zonas, aunque la ley lo ha reconocido con carácter general, tenemos propiedades vecinales, que en realidad son propiedades, y aquí es un poco la particularidad, de carácter privado colectivo. Por tanto, igual que las propiedades públicas son inembargables, inalienables, imprescriptibles, es decir, no se pueden dividir, perduran de generación en generación y, por tanto, no se pueden vender, no se pueden transmitir, pero esas propiedades en realidad pertenecen al pueblo, al conjunto de los vecinos con casa abierta, no pertenecen a la administración del Estado. Ese es el modelo actual, por tanto, en el territorio español, en el conjunto del territorio español, hay una ley, que es la ley de bases de régimen local, que determina las titularidades públicas, lógicamente el Código Civil y el resto de las leyes, que establecen cuáles son las formas de propiedad privada y sus diferentes modos, y luego tenemos una ley de montes vecinales en mano común, que es de todo el conjunto del ordenamiento español, es decir, que es 55-80, que básicamente viene a regularizar esa situación de las propiedades públicas colectivas. Por tanto, son tres situaciones diferentes. Originariamente, la situación es completamente diferente, es decir, realmente nosotros tenemos un modelo que viene impuesto por una normativa en mitad del Estado moderno. En el Estado antiguo realmente no era así, no había una definición tan clara, había el concepto de propiedad privada, siempre estuvo, bueno, siempre estuvo a partir de su concepción, de su concepción, pero realmente la mayoría de las propiedades tenían un carácter, vamos a llamarle semipúblico, es decir, en realidad había un modelo territorial en donde el Estado se suplía por señoríos, luego lo desarrollamos con más calma, y había unas tierras en donde realmente había una confusión en el concepto actual de propiedad. Había un dominio útil y un dominio directo, había un señorío, por decirlo de alguna forma, que tenía un poder sobre esas tierras, pero que realmente su uso, aprovechamiento y prácticamente titularidad correspondía a los pueblos, a las aldeas, a los vecinos. De todas formas, la parte antigua sí que merece pararse con detalle porque es más complicada de entender, la parte actual lo que sí que es importante entender, luego otra cuestión será el riesgo que puede suponer o no puede suponer, que eso ya es una opinión, que sea en manos públicas, por el concepto de utilidad que pueda tener la administración pública. Pero a día de hoy, en realidad, lo que tenemos que diferenciar desde el punto de vista jurídico, ya digo, son cuatro formas de propiedad distintas. La propiedad privada ordinaria, es una propiedad que además se puede embargar, se sucede por herencia, por tanto es la propiedad más habitual, la que todos conocemos mejor, la propiedad pública, que ya digo, puede ser de dominio público o de uso público, bueno, son los bienes de dominio público, antes también puede ser patrimonial, por tanto son bienes privados de la administración, que también se pueden embargar porque son bienes privados y sirven para fines no públicos de la administración. Luego tenemos la propiedad comunal, que también es inembargable, es invendible, es inalienable y que en realidad es para uso de los vecinos por usos y costumbres, por ordenanzas. Y luego tenemos otra forma de propiedad que en realidad en el ordenamiento español está situada como una forma de propiedad privada, que no es lo más habitual, es decir, el ordenamiento portugués es una forma de propiedad diferenciada, que son los montes vecinales, los baldíos portugueses. En España se incorporan como una forma de propiedad privada, ya digo, no es la tradición, tradicionalmente no era una forma de propiedad privada, es una forma de propiedad colectiva, porque gozan de la característica de ser invendibles, inalienables. Y su dueño corresponde a los vecinos con casa abierta, por tanto, al fallecimiento de una persona, es decir, ese bien deja de ser de su titularidad, desaparece de su patrimonio y sus hijos, si viven en el lugar de aprovechamiento del monte, lo conservan y si no viven y se sustituyen por otros, pasan a ser dueños los que vengan a vivir en el lugar de aprovechamiento del monte. Por tanto, es una forma de propiedad que está directamente vinculada con el aprovechamiento, con el uso. Solo los vecinos del lugar que tienen aprovechamiento son dueños y lo son en pleno dominio, pero son dueños esos. Por tanto, si uno deja de vivir más de un año en un lugar, deja de ser dueño de ese monte y, por tanto, a partir de ahí pierde esa propiedad, ya no es suya, ya no forma parte de su patrimonio. La propiedad comunal, como la propiedad vecinal en mano común, son propiedades sin cuotas, por tanto, yo no tengo un 3% ni puedo transmitir un 3%. Yo lo que tengo es una participación en el aprovechamiento colectivo, sin cuotas, del monte, mientras vive en el lugar de aprovechamiento. Si Suán, que vive ahora aquí, en el mercado de los montes comunales, deja de estar aquí y se va a vivir en otro sitio, deja de ser dueño, pierde esa propiedad. No hace falta venderla, ni puede vender una cuota de participación, ni a su fallecimiento no suceden sus hijos si no viven aquí, por tanto, deja de ser suya. Vamos a ver, en el caso de España y en conjunto de Europa, porque realmente es muy parecido. España luego tiene la particularidad, a raíz de los decretos de reconquista, como Portugal los decretos de reconquista, pero si vamos a la forma del antiguo régimen, realmente nosotros teníamos, vamos a llamarle, dos gérmenes de las actuales administraciones públicas. Uno era la viña, que normalmente estaba circundada, tenía su territorio y tenía sus espacios públicos, y otro era el mundo rural. El mundo rural, en realidad, funcionaba por un sistema de señoríos. Realmente, el territorio estaba dividido en señoríos, como hoy podría estar dividido en ayuntamientos. El señorío, en realidad, no tenía una obsesión por el concepto de propiedad, porque, en realidad, es muy propio del Estado moderno el concepto de propiedad. Es decir, lo que había era una utilidad. Y en ese señorío, ¿qué quería decir? Que sobre un territorio fueran laicos o eclesiásticos. En el caso de España había tanto señorío religioso como señorío... Por tanto, lo que había era una villa, una aldea, y a partir de ahí unos territorios, unos campos, que normalmente eran fincas particulares, normalmente por acotamiento, pero eso se puede ver, y luego había muchos montes, a pastos, a montes, a fuentes. Realmente, era fundamental en la vida antigua, porque era el combustible. A día de hoy, disponemos de otros medios de vida, tenemos combustible, y, por tanto, no necesitamos leña, y, por encima, el modo de subsistencia fundamental del ganado, que es extensivo y, por tanto, necesitaba territorio. Realmente, si hiciéramos una definición, ¿a quién pertenecía eso? Pues posiblemente a los vecinos. De hecho, tenemos litigios, pleitos del siglo XV, XVI, XVII, en donde los vecinos litigan. Si nosotros nos fuéramos a las fuentes documentales, ¿qué tendríamos que decir? Pues que había una especie de dominio, realmente no había una obsesión por saber quién era propietario. Todos lo legaban a sus herederos, no había ningún problema, todos los legaban. Y tampoco estaba documentada esa propiedad, lo que nos demuestra que tampoco había una obsesión por tenerla como propiedad. Pero esos territorios, en realidad, tenían un doble dominio. Un dominio útil, que era el de la gente, la gente los aprovechaba. Y, por tanto, hacía utilidad de ellos, los disponía, los aprovechaba, los repartía, establecía sistemas de suertes y de aprovechamientos. Y luego había un señorío, que realmente lo que hacía era cobrar. En realidad, cobraba por una serie de servicios que son propios de la administración pública a día de hoy, por la seguridad y por lo que sea. Pero también es verdad que cuando se producía un acotamiento, él cobraba por ese acotamiento. Lo que nos viene a demostrar que, en cierta medida, tenía una cierta atribución de dominio de titularidad. Porque si un particular, por razones de su casa, porque nacía un hijo, necesitaba hacer una casa y necesitaba acotar un cacho de terreno, pagaba por una redención. Por tanto, pagaba una cantidad al señorío. Por tanto, no había un concepto moderno de propiedad, no había un titular que estuviera inscrito en el registro. Sino que había una convivencia de dos dominios, de dos utilidades. Una inmediata, sobre el territorio, y otra de señorío, de poder. Porque realmente, cuando el conde de Salvatierra, ellos presumían de que todo ese territorio formaba parte de su dominio. ¿Qué ocurre? Es cierto que el Estado moderno, básicamente, lo que fue es premiando la transformación de esos dominios a favor del dominio útil. Es decir, en ese dominio dividido, que es un dominio extraño, en donde los dos competían por ser dueños, que realmente no competían. Eso lo vemos en términos modernos, no competían. Cada uno tenía su utilidad. Ni el señorío tenía interés en trabajarlo, ni los vecinos que aprovechaban el lugar tenían interés en tenerlo inscrito en ningún catastro, ni en ningún registro. Por tanto, no había una competencia como tal. Pero el Estado lo que fue es evolucionando a favor del dominio útil. De hecho, en España se aprueban primero decretos de liberalización, en la época de Primo de Rivera, para que esos terrenos se pudieran redimir a favor del dominio útil. Y la ley de Montes, en realidad, es el gran decreto de redención foral. Lo que dice es que se acabó el dominio y todo pasa a ser propiedad del dominio útil. Por tanto, en realidad, esa convergencia de dominios finalmente concluye en una consolidación en el dominio útil. Todo esto con un proceso histórico muy complejo, porque hay 150 años en donde esas comunidades, esos pueblos, esas aldeas no tienen capacidad legal para ser dueños. Entonces, eso es lo que rompe todo el proceso. Pero en términos de titularidad, si olvidáramos el ordenamiento jurídico, ya digo, pasamos de un antiguo régimen, en donde realmente había una división clara de utilidades, y las dos consolidaban un dominio pleno, a una etapa en donde desaparece la capacidad legal, el Estado realmente se hace poderoso. A partir de 1812, en España, realmente el Estado se hace poderoso y empieza a incorporar todos esos bienes a su patrimonio. Entendían que era una especie de tierra de nadie, de res neulius, y por tanto lo incorpora a su patrimonio por aprovechamiento de los vecinos. Y finalmente una ley que reconoce esa historia, esa etapa histórica, que reconoce el carácter indivisible e inalienable, y por tanto que vuelve a reconocer la titularidad de esos montes sobre el dominio útil, que era su verdadero titular. Más o menos, es cierto que es más fácil estableciéndolo cronológicamente, pero esa es la evolución de la propiedad. ¿Qué es la propiedad de los territorios comunales o de los baldíos? En un libro que es en Monumentos del Común y que básicamente lo que viene a establecer es la pertenencia y el aprovechamiento de estos montes. Con lo cual, sabemos de su existencia porque ese documento no reconoce la existencia de esos montes. Segundo, sabemos de la existencia de los montes porque hay numerosos litigios, es decir, las comunidades litigaban por sus límites, por sus aprovechamientos, por invasiones, por tanto sabemos. Y en los tribunales, estamos hablando de tribunales muy precarios, tribunales itinerantes, que todos ellos acaban en la chancirillera de Valladolid, realmente esos litigios se resolvían como titulares de los montes. ¿Cuál es el proceso histórico que se da? Es decir, una vez que ese régimen, por decirlo de alguna forma, que esos montes, entre comillas, se regían bajo usos y costumbres prácticamente y el antiguo régimen se va desquebrajando porque el señorío va muriendo, va extinguiéndose y sustituyéndose en el proceso moderno por la burguesía, se crea un Estado liberal que impone unas reyes muy rígidas. El Estado liberal, básicamente, no es capaz, bueno, en el conjunto de Europa, no tanto porque luego tuvo, es verdad que hay procesos muy distintos en Europa, sobre todo en la parte comunista, pero en lo que tiene que ver con España, el Estado liberal no fue capaz, emitió un modelo muy simple de normativa y solo fue capaz de reconocer la propiedad privada y la propiedad pública. Y ahí no encontró espacio para reconocer estas propiedades colectivas. En ese vacío decidió que lo que había es que entender esto como una propiedad pública que pertenecía al conjunto del Estado. Hay un documento que es muy significativo en España, que es un documento simpático por lo que tiene de clarificador de la situación y que se da mucho en Galicia y también se da muchísimo en Asturias y, bueno, en el conjunto de España. Cuando se crea la nueva planta y se crean los ayuntamientos, el Estado, lógicamente, lo primero que viene a establecer es un orden, una organización y un modelo armonizado para todo el territorio. Pues crea los ayuntamientos y crea el decreto nueva planta y, a partir de ahí, le dicen a los ayuntamientos, señores, formen ustedes inventario de sus bienes. Bueno, pues los ayuntamientos le contestan diciendo tenemos la casa consistorial, no tenemos más. Le dicen, ¿cómo no tienen? Pero si ahí hay un montón de montes. Dicen, mire, los montes no son nuestros. Esos son colectivos de las parroquias o de las aldeas. Le dice, olvídese, las parroquias ni las aldeas, la ley no le reconoce capacidad para ser dueños de nada. Por tanto, incluyanlo en sus inventarios si no son propiedades particulares. Y, a partir de ahí, poco a poco, las administraciones van incorporando en sus inventarios, como titularidades públicas, montes, etcétera, etcétera. Pero esa intervención que se hace a partir de 1830 ni siquiera es real. Las administraciones no se atrevían, los ayuntamientos no se atrevían a públicamente decir que esos territorios eran suyos porque ellos reconocían que eran de las aldeas y de los pueblos. El Estado se hace fuerte, va engordando. En 1830 el Estado todavía era blando, débil, incapaz, el antiguo régimen peleaba y se encuentra con un periodo que es la desamortización. Y la desamortización es un periodo histórico en donde el Estado tiene que hacer, pues, como casi, bueno, desamortizaciones tenemos cada poco. Lo que pasa es que esta es la que conocemos como desamortización. El Estado decide que tiene que hacer dinero, para hacer dinero necesita vender los bienes y a partir de ahí decide que hay que vender los bienes de la Iglesia, estamos en un momento de confrontación y tiene que vender los bienes en manos muertas, es decir, los bienes inútiles, los estériles, los que no valen nada. A partir de 1870 se inicia el proceso de desamortización, por lo tanto estos montes, en la mayoría de los casos, se catalogan como montes inútiles porque no dan rendimiento y a partir de ese momento se sacan a pública subasta. Dos matices que son importantes. El primero, en términos de utilidad, es decir, un dato que yo creo que desde el punto de vista económico es muy interesante, es decir, se tachan como montes inútiles porque no pasan por una economía que los contabiliza, pero sin embargo daban vida y subsistencia al 92% de la población. Por tanto, fíjate, al final, las herramientas económicas que primarias en aquel momento, en aquel momento cuando el Estado, el aparato del Estado termina que son inútiles porque no producen renta o merced, estaba olvidando que de ese territorio estaba viviendo el 92% de la población. Por tanto, hay una miopía completa en relación al valor económico de esos territorios. La segunda, como inútiles, los saca a subasta y ahí se produce una subasta pública. ¿Qué ocurre en aquellos territorios más rurales y sobre todo donde el antiguo régimen tenía poder? Galicia, por ejemplo, que la iglesia tenía muchísimo poder, la nobleza tenía muchísimo poder. Que los pueblos se ponen en guerra, los pueblos se ponen en guerra, iban a la diputación y a partir de ahí no son capaces de sacar la subasta. Bueno, tenemos un proceso histórico que se da en Galicia, se da en Asturias, en otras zonas de España es más dificultoso, pero se dio en algunos casos, que es que las diputaciones no tienen fuerza suficiente todavía en 1830 para doblegar a los pueblos y tienen que hacer un documento trampa sobre su propia normativa, que es el acta posesor y la excepción de ventas. ¿Qué es? Hace un acta diciendo que comparecen los vecinos del lugar y que dicen que el monte es de su pertenencia, de su titularidad. Y por tanto, habiéndose cometido un error, reconociéndolo como titularidad pública, procedemos a no sacarlo a subasta. Esas excepciones de ventas, en realidad, son el fracaso absoluto del sistema moderno. Es decir, después de haberlo dicho yo, por ley, y aún por encima no haber una ley que reconozca esa titularidad, yo no lo puedo subastar porque los pueblos me lo impiden. Pero además de eso, en algunos casos excepcionales, en donde los ayuntamientos o las diputaciones no apoyaron eso, los alcaldes salieron tirados por la ventana. Es decir, me refiero, estábamos hablando de fuerza física. Realmente la diputación de Pontevedra fue tomada por la fuerza para tramitar los expedientes de excepción de ventas. Y no hubo ningún territorio en Pontevedra que no exceptuara de ventas sus montes. Por tanto, siguieron siendo de titularidad. Es cierto que la fuerza bruta la ponía el pueblo, la fuerza sutil la seguía poniendo la iglesia y el antiguo régimen, no nos engañemos. Eran los que tenían el valor en esa sociedad de enfrentarse a ese poder emergente. Esos montes, por tanto, siguen sin ser, en la mayoría de los casos, subastados. ¿Qué ocurre en otras partes de España? Que sí que no hay ese apoyo de la iglesia o del antiguo régimen que haga la fuerza necesaria. ¿Qué hacen los vecinos? Acuden a las subastas y ponen un poco de dinero para entre todos poder comprarlos. De ahí tenemos dos formas de propiedad distintas. En la zona de Aragón, los montes de socios, porque compran en cuotas desiguales, no todo el mundo puso la misma cantidad. Y en otras zonas, los montes de varas, los montes abertales. Por tanto, sí se produce una desamortización. Curiosamente, los compran los vecinos de los pueblos. Cuando los compran, lo mismo, en régimen común, o sea, poniendo todo el mundo lo que pueda, pero sin diferenciar la cantidad que ponen, siguen siendo montes vecinales. Cuando ponen cuotas desiguales y lo consignan expresamente, estamos ante una forma de propiedad distinta. Son montes indivisos, pero por sí mismo de cuotas desiguales, de participaciones desiguales. Y ya no estamos ante una titularidad de los vecinos del lugar, sino de los herederos de esos antiguos dueños. Bueno, el proceso histórico es, como siempre, un péndulo. En 1870, esos montes estaban en manos muertas y en 1890 el Estado decide que tiene la mayor fortuna del mundo y decide crear el catálogo de utilidad pública. O sea, 30 años después de sacarlos a subasta porque no valían para nada, la mayoría de esos montes no fueron subastados por el poder de los pueblos, el Estado se da cuenta de que tiene la gran riqueza, que hay que cubrir España de madera, porque eso va a ser la gran riqueza del siglo XX o siglo XIX en aquel caso. Y sorprendentemente, empieza a incorporar esos montes a los catálogos de utilidad pública o a los catálogos de libre disposición. En realidad, todo ese proceso de consorcio, en realidad, ¿qué pretendía? Doblegar el poder de los pueblos. Esa era la realidad. La realidad es decir, yo no he sido capaz, ni voy a ser capaz nunca, de echar a los vecinos de los montes, porque realmente ellos siguen pastando allí, ellos siguen haciendo aprovechamiento de tojos, de lemas, de strunas, ya digo, fundamentalmente energéticos. El aprovechamiento del monte es energético. Es decir, se consumía como fuente de calor, como fuente de decir, era energético. Como no son capaces de expulsarlos de esos territorios, deciden darle la vuelta y decirle, no, mira, a partir de ahora, eso es mi mejor potencial y voy a plantarlo. Claro, la plantación es incompatible con cultivos que básicamente con terrenos que eran silvopastorales. Eran para la agricultura, eran para la ganadería y eran para el pastoreo, fundamentalmente. Y crean un monstruo, la primera gran empresa pública, bueno, hubo varias porque antes también las hubo para la conquista, pero posiblemente la primera gran empresa pública civil, que es plantar los montes. Eso es la creación, a partir de 1890, del catálogo de montes de utilidad pública y la incorporación a través del sistema de convenio de esos montes. ¿Qué le dicen a los ayuntamientos? Mira, cédeme el monte para que yo lo gestione. El ayuntamiento le dice, yo lo que no quiero es problemas con los vecinos. Tú no te preocupes, que yo tengo fuerza. Yo ahora ya tengo guardas forestales, ya tengo fuerza militar. Es decir, la gente que ya va a defender estos montes, ya va a ir armada. Y por tanto, vamos a tener poder de imponernos. Y a partir de 1890, se van incorporando esos montes de utilidad pública. Progresivamente, se van eliminando y expulsando a la gente de los aprovechamientos tradicionales y en ese momento lo que se va es plantando esos montes. Esa situación es, a ver, se ve con perspectiva a día de hoy, cuando vemos un monte plantado a día de hoy, vemos una riqueza, pero es dramática desde el punto de vista social. Es decir, en Galicia, bueno, hay una anécdota que es muy significativa. Hay dos pueblos que estaban colindantes, los dos más o menos tenían la misma población y riqueza. En uno de ellos, la administración fue capaz, por la fuerza, de hecho, apresó gente y todo, fue capaz de plantar y en otra no. Pues en el pueblo que plantaron, pasaron de 500 habitantes a 30. En el pueblo que no, mantuvieron los 500 habitantes. Por tanto, buena parte del proceso de migración que se da, tiene que ver con el problema de expulsión de la tierra. En Galicia, en Asturias, la gente vivía básicamente del ganado y de huerta. En la medida en que el ganado no podía y que no tenía combustibles, por tanto, no tenía energía, la gente tiene que escapar. Ese proceso de la creación de lo que es el patrimonio forestal del Estado, que son los famosos forestales, que es un proceso que además es semi-militar, porque realmente lo que se decide es crear forestales armados para que puedan imponer la fuerza sobre las poblaciones locales, en realidad lo que hace es eliminar territorios. En algunas zonas con menos fuerza, en Navarra fue terrible, y crean unos conflictos y unas tensiones sociales terribles. Por tanto, no es que se hubieran dado cuenta de que esos territorios, en realidad, tenían un potencial de valor forestal importante, sino que lo que se dan cuenta es que hay que eliminar a la población porque es subversiva de esos territorios. Para que nos hagamos una idea, esto me voy a datos económicos, no es mi especialidad, pero yo creo que es significativo. El empobrecimiento que generó la transformación de esos cultivos agrícolas en rústicos, en realidad tiene mucho que ver con la migración española. Es decir, realmente, es verdad que la economía rural era una economía de subsistencia, que es la realidad, pero ese aprovechamiento forestal impidió que donde vivían 20 personas solo pudiera vivir una. Es decir, el rendimiento forestal era 21. Por tanto, esas zonas que se pasaron de tener ganadería, de tener agricultura, de tener campos, a tener bosques, por cada 20 casas solo podía subsistir una. Por tanto, la gente tenía que vivir, tenía que marchar. Es verdad que coincide con el proceso también de llamada de otras zonas de Europa, de América, con muchas más circunstancias, pero sin duda está en la base de esas circunstancias. Entonces, realmente, a partir de, por enlazarnos más o menos, estamos ya en los años, se crea el patrimonio forestal en 1900 y a partir de ahí se producen tres grandes planes forestales. Ligamos primero al pino y luego al eucalito. El eucalito, además, tiene la anécdota de que se hizo por el aislamiento de España y la necesidad de hacer uso para hacer papel y la obsesión también que tenía el Estado franquista de tener papel. Y los planes del pino básicamente fueron eso. Es decir, el plan del pino, en realidad, se editó como un plan estratégico para generar una fuerza maderera enorme, pero realmente la estrategia subyacente era eliminar y expulsar a las poblaciones del territorio. Estamos hablando de una parte muy importante del territorio en algunas zonas de España. Es decir, ya digo, estamos hablando más de la zona norte porque España está muy condicionada por el proceso de reconquista. La zona sur funciona en una clave diferente, bueno, o en parte en una clave diferente. Realmente esos planes de plantación tenían un objetivo fundamental, que era recuperar la propiedad directa del Estado sobre el territorio y expulsar ese aprovechamiento de esa propiedad y ese uso por parte de los vecinos. Desde el punto de vista económico, fue una verdadera catástrofe. Es decir, la economía rural de subsistencia que había en aquel momento, el campo y el ganado, permitían vivir a 20 casas donde el aprovechamiento maderable solo permitía vivir a una. Por tanto, realmente se hizo un empobrecimiento terrible, enorme, desde el punto de vista del mundo rural, que en realidad es un empobrecimiento rural que se ha venido prolongando y agonizando en el tiempo. Todo esto, en realidad, nos lleva a una etapa que son los años 70, 60, muy convulsa, donde hay un plan de plantación muy severo, hay una obsesión por plantar el eucalipto por unas circunstancias de aislamiento económico muy importantes y a partir de ahí, yo os voy a contar casi la anécdota que da lugar a la transformación legal. Recordar que desde 1812 no había un reconocimiento legal de las comunidades como titulares de los bienes. El reconocimiento legal último viene del siglo XV de las partidas que decían que los montes pertenecían a los pueblos. Bien, ¿qué pasa en 1870? Bueno, pues que la administración forestal entra con toda la fuerza en Galicia, fundamentalmente en Asturias, a plantar en aquellos terrenos que no habían sido objeto de plantación y no son capaces. Ya eran zonas en donde realmente había 100 años de traición ganadera y no son capaces. Es decir, bueno, entonces el ministro de, bueno, el ministro de Ramo, que pertenecía, era el segundo, el ministro de Gobernación, lo que dice es, pero vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Porque esto es como tribulos. Es decir, estos nos asaltan, nos rompen los coches, nos destrozan y lo que plantamos nos lo cortan al día siguiente o nos prenden fuego. No somos capaces de alterar ese orden. Y la inversión es enorme y no somos capaces de plantar. No somos capaces. Entonces el ministro del Ramo en aquel momento dice, bueno, manda un ingeniero jefe y le dice, bueno, tú ponte en contacto con esos aldeanos que son unos jamaos y a ver qué es lo que quieren. Entonces le dice, no, nosotros no tenemos ningún problema con el convenio, pero nosotros somos los propietarios y queremos que nos reconozcáis como propietarios. Y esa parte que le estáis pagando al ayuntamiento nos la tenéis que pagar a nosotros, porque somos los propietarios. Sea el 5 o sea el 10, pero nosotros queremos el reconocimiento legal de esa forma de propiedad. Bueno, este buen hombre se lo traslada. Yo esta anécdota hasta hace poco la sabía de los libros, pero tuve la casualidad de coincidir en una convención con un ingeniero ya muy mayor que había sido junto al ingeniero jefe, por tanto que él lo conocía como experiencia personal. Entonces este señor se lo plantea al ministro y dice, mire, parece ser que habrá que en ley reconocerle algo, que son titulares o alguna cosa, pero ellos se comprometen a mantener los convenios para que haya paz social y que podamos plantar, porque no somos capaces de avanzar. El fracaso es estrépito. Bueno, pues a este hombre no se le ocurre mejor idea que hablar con el ministro de Gobernación a la sazón, mano derecha de Franco, que era un hombre que tampoco nos creamos, que era un germen de defensa de las libertades, y le dice, mire, es que tenemos que reconocer la propiedad de la tierra al pueblo. Yo me imagino la conversación, tú vas a ser simpaticísima, y le dijo, mire, tú te has vuelto anarquista, estás loco perdido, pero todo eso prosperó, y lo cierto es que se aprueba una primera ley en donde hay un reconocimiento histórico. Prosperó también porque en aquel momento se dio la casualidad de que había dos catedráticos de derecho que realmente habían bebido de ese concepto antiguo de la propiedad, y se reconoció de forma muy limitada la propiedad de los montes a favor de esas comunidades. Lo que no se sabría es que está abriendo un melón en la medida en que las comunidades rurales, las parroquias, las aldeas, las pedanías, se les dotaba de capacidad legal, podían volver a ser titulares de sus bienes. En la medida en que se recuperaba, que esos montes eran inalienables, indivisibles, inembargables, se estaba dándoles la posibilidad de recuperar esos montes. Ese proceso que se genera en los años 70 y, por tanto, que es por primera vez, primera ley es del año 63, se reconoce la propiedad y la capacidad legal de los pueblos para ser titulares de los montes, en realidad debería haber llevado un proceso de devolución. Y, sin embargo, lo ha hecho en algunas zonas, en Galicia, puntualmente en Asturias, en algunas zonas de Zamora, en algunas zonas de Castilemún. Lo que nos sorprende es por qué la ley, reconociendo ese derecho, no se ha dado. Porque realmente esos 150 años, 180 años, en donde las comunidades no hicieron uso y disfrute de aprovechamiento de sus bienes, en realidad hizo que muchas de ellas ya no tuvieran memoria viva del recuerdo de esa gestión. Y cuando uno explica, ese proceso de recuperación no fue explosivo. Y a partir de los años 70 hay que reconocer que incluso hubo quien dijo que debería, gente muy eminente, Eduardo García Interría, Nieto, dijeron que en realidad ese proceso había que darlo a conocer, difundirlo, incluso generar dentro de las comunidades los recuerdos necesarios para recuperarlo. No se hizo, no hubo ese esfuerzo por parte de la administración, pero tampoco esas comunidades tuvieron la necesidad de demandar ese reconocimiento de titularidad. Por lo tanto, 150 años, lo que nos viene a demostrar es que cuatro generaciones pierden la memoria de un proceso histórico. A día de hoy, allí donde hay un germen, en el caso de Asturias, por ejemplo, de recuperación, la administración lo que viene es a confrontar, es lo que viene a decir no, la gestión pública es mucho más eficiente, es mejor, tenemos más medios, tenemos gente más cualificada, frente a la posición del aprovechamiento tradicional. Por lo tanto, el proceso que se está viviendo a día de hoy, habiendo base legal para el reconocimiento, están reconocidas legalmente, la capacidad de las comunidades para ser dueñas de sus bienes y habiendo reconocido que esa propiedad es indivisible e inalienable, en realidad, el proceso que se está dando ahora es un proceso en donde la mayoría de las comunidades no están empoderadas, no se creen capaces, ni tienen memoria, ni recuerdo para recuperar eso. Por suerte, pues hay actividades ligadas al mundo rural, pues la ganadería, que todavía subsiste parte de ese recuerdo, de ese vínculo directo y que son las que en algunos casos están propiciando el aprovechamiento. Imagínate cuando me contó todo esto a mí, el mundo que se me abrió. Habíamos conseguido una asociación que se llamaba Alfapas, Fondo Asturiano para la Protección a la Fumano Salvaje y tal, y yo mismo colaborando en ese proyecto, que unos montes del Consejo de Llanes fueran repoblados con castaños, pero de una manera organizada de abajo arriba, porque nosotros sabemos que esa propiedad que no existe propiamente, porque se le llama mal, privada colectiva y tal, nosotros que tenemos pueblo, sabemos que el monte es nuestro, no sabemos ni las figuras, ni desde cuándo, desde antes de los romanos, realmente hay ese vínculo de la gente con el territorio, está claro que hay una continuidad, va por ahí. Entonces, total, que conseguimos organizar de abajo arriba, todos los vecinos, sin excepción, estaban de acuerdo, los ganaderos dijeron en qué zonas el pasto era peor y era adecuado plantar los castaños, el cabrero se comprometía a echar las cabras de una manera, en un circuito que no castigara la plantación, todo maravilloso, conseguimos financiación europea, al Principado no le va a costar nada, entonces, como eran titular, de titulera municipal, pues fuimos a plantearlo al Ayuntamiento, el Ayuntamiento nos dice que hay un consorcio con el Principado y que aunque sean los titulares no pinchan ni cortan, vamos al Principado a hablar. Y ahí es donde el señor Ferreras nos dice, cuando le exponemos el proyecto, ¿quiénes son los vecinos? Atención a la frase, que esa es la que se me dio aquí, ¿quiénes son los vecinos para decidir lo que se hace en el monte? Yo digo, tiene que haber una solución para esta frase lapidaria y repugnante que me afectó profundamente, estaba rucando, 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 ¿qué diablos poder hacer? Y me atopo a este señor. Es así, es decir, cuando tú la titularidad la sustentas en el aprovechamiento, si tú eres capaz de suspender ese aprovechamiento por dos, tres generaciones, tú eliminas el recuerdo de la propiedad y posiblemente elimines incluso el ansia de ser propietario. Ejemplos históricos, en el antiguo régimen, decimos, bueno, en el antiguo régimen no había problemas, los hubo. En el antiguo régimen en realidad había monte, pero cuando nosotros quisimos hacer la armada invencible, el reino, no era el estado, pero el reino decidió acotar unos terrenos que son las famosas dehesas reales, dehesas rebales. Con lo cual lo que hice, iba sobre un territorio, iba la armada, iba el ejército del rey y acotaba un territorio. Le decía, no señores, este territorio a partir de ahora pertenece al rey y se va a llamar dehesa del rey, dehesa real, bueno, son nombres que todavía a día de hoy en la toponimia del 90% de nuestros pueblos los tenemos. En ese territorio se plantaba bajo indicación de reales y además de eso lo tenemos ampliamente documentado porque tenemos libros de visitas. El rey tenía un visitador que iba y decía, pues tengo una dehesa en medio del monte de los vecinos de tal pueblo y son tantos robles, de tanto, bueno, la mitad de esas dehesas quedaron en el fondo del mar porque era la armada invencible y nos las tiraron los ingleses al fondo del mar. Pero bueno, independientemente de eso, la mar, la mar, la mar, la mar. Independientemente de eso, vamos al proceso histórico. ¿Qué ocurre cuando llega el proceso de desamortización? Diremos, bueno, cuando llega la desamortización los vecinos habían pasado 150 años. ¿Qué pasa con los vecinos? Cuando los vecinos se pelean, apoyados en el antiguo régimen, en que no salgan a subasta sus bienes. ¿Incluyen a las dehesas reales o no? No, se olvidan de ellas. Ya habían perdido el aprovechamiento. La mayoría de las dehesas reales a día de hoy son fincas particulares. Salieron a subasta. Por tanto, hay una máxima que perdura en el tiempo y que la vamos a ver en el Estado Medio y en el Estado Moderno. Hay una máxima que perdura, que es cuando el título es colectivo y es el aprovechamiento de un conjunto de vecinos, si tú eres capaz de procurar dos, tres generaciones, se olvida. No quedan resortes sociales ni quedan dinámicas que permitan conservarlo. En el ejemplo, ya digo, estamos hablando de una sociedad muy empobrecida, que el territorio era escaso, que las necesidades eran enormes, por tanto, no nos engañemos, es decir, los pueblos, las aldeas del siglo de 1860 tenían muchísima necesidad de territorio. Cuando van a las diputaciones, doblan a las diputaciones. La diputación de Orense claudicó directamente. Hubiera exceptonado de venta todo lo que le hubieran puesto encima de la mesa. Se olvidaron de las dehesas. Las dehesas eran un 10%, un 15% del territorio, del comunal. Se olvidaron de las dehesas. ¿Por qué? Porque ya no lo percibían como suyo. Porque llevaban 150 años sin gestionarlo. Es más, cuando en las dehesas no había puja y se devolvían, se reintegraban el monte, lo gestionaban los ayuntamientos, porque los vecinos ya habían perdido como uso y costumbre el aprovechamiento de esos. Ese proceso, en realidad, es un poco los procesos que se vivieron fuera. Es decir, por eso es tan importante, en el proceso indígena, por eso es tan importante generar 100 años. Por eso, en realidad, fue una metedura de patas desde el punto de vista del, vamos a llamarle, del Estado, devolver la titularidad. Porque en algunas zonas del territorio todavía se conservaba ese vínculo. No es real. Es decir, los montes de la pública no llegaron a la totalidad del territorio. Y aquí donde llegaron, llegaron en unos sí, en otros no. Estamos hablando de muchas zonas. Por tanto, todavía había vínculo, todavía había comunidades, todavía había recuerdo y memoria vive en las comunidades locales. Todavía tenías comunidades en Asturias, tienes comunidades muy vivas que se sienten dueñas del territorio. A día de hoy, tu terrestre de capacidad legal es claramente conseguir que esas comunidades vayan a ser dueñas de sus territorios. Si tú dos generaciones les haces perder completamente ese vínculo porque lo llenas de parques fotovoltaicos y parques eólicos y no le recuerdas eso, en dos generaciones se han perdido completamente cualquier expectativa, cualquier ilusión de recuperar la propiedad. Estamos en el último momento adecuado donde hay todavía resortes y memoria para sentir lo tuyo. Si no lo hacemos ahora esto, mis hijos ya no podrían haberlo hecho casi. Y realmente en el Estado moderno se está haciendo algo parecido, más sutil, más fino, pero en el resto de España tenemos comunales. Los comunales en realidad son una forma pública que en realidad no debería tener ningún problema. Antes lo comentabas, es decir, las entidades locales menores, a través de la fórmula del Consejo, los ayuntamientos mismos, a través de fórmulas más o menos participativas, luego hablamos de gobernanza, pero desde el punto de vista de titularidad están manteniendo los usos y costumbres sobre los comunales. Por tanto, donde no entra el monte de utilidad pública, damos por perdido el 50%, quedan los comunales. ¿Qué está pasando en los comunales a día de hoy? ¿Qué hacen los ayuntamientos? Desafectar. Desafectan el suelo, desafectan el vuelo para accederlo para parques eólicos. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, obtener esas rentas. ¿Cuál va a ser el resultado? En dos generaciones desaparece el anhelo de los usos y aprovechamientos tradicionales. Por tanto, siempre es la misma situación. Las titularidades que se sostienen en el aprovechamiento no viven más allá de dos generaciones sin el uso. Por tanto, si el Estado tiene el poder de doblar ese uso y esa costumbre durante dos generaciones o tres generaciones ha ganado la batalla. ¿Qué es lo que se llama? 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 A ver, bueno, esto es... Yo no soy economista y tengo una opinión. Yo creo que los economistas son buena parte de los culpables, lo digo con todo el cariño del mundo, no tienen todavía técnicas ni herramientas para medir bien la riqueza social y por tanto, tenemos las técnicas que tenemos que son muy limitadas. A partir de ahí, en el mundo rural tenemos un problema y es que los datos económicos nos demuestran, según las técnicas que tenemos, que para mí son precarias e insuficientes, que el rendimiento económico en los sectores primarios obtienen grandes explotaciones gestionadas de manera privada y normalmente con grandes inversiones de capital. Si partimos de esa ecuación, tenemos que resolverlo todo bajo esa ecuación y la resolución y la resolución y la resolución es muy sencilla. Los territorios más vastos son los comunales, son los más extensos, por tanto, los potencialmente más idóneos, territorios grandes. Segundo, tenemos que buscar una gestión individualizada y básicamente en un estado liberal con un objetivo puramente una persona individual que inyectando dinero obtenga el máximo rendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Desafectarlo. Es fácil, es lo que se está haciendo ahora. Yo me cojo un comunal y de repente invito a todo el mundo a que haga un parque fotovoltaico, un parque eólico, un rendimiento individual. Evidentemente, eso escapa el control. Yo saco un concurso, si ya soy muy decente, saco un concurso y le digo a la comunidad local, mira, ustedes quieren hacer un parque eólico que cuesta 200 millones o Iberdrola o Endesa o, me he dicho, ahora Iberdrola se cree que tengo algo contra ellos. En absoluto. Evidentemente, lo va a querer hacer Iberdrola. No hay otra alternativa. Ya está, se ha eliminado. Entonces, tenemos un problema de medir. Es decir, el problema es qué genera más riqueza. A ver, contabilizamos más ingresos a través de ese sistema. Yo no lo discuto. Todo lo que pasa por caja, pero es que ese mismo problema lo teníamos cuando fuimos a los planes de plantación. Sin duda, en la parte contable, en la de ingresos reales. Es decir, es verdad, ese parque va a generar más rendimientos que un conjunto de vecinos, pero porque no están contabilizando. Porque eso no hay una técnica correcta de contabilidad. Yo vuelvo a lo mismo. Es decir, en el mundo rural, donde viven 20 personas de la agricultura, vive una del sector forestal. Pero contablemente, curiosamente, el sector forestal es más rentable. Y dices, ¿por qué va a ser más rentable? Porque lo otro es autoconsumo. Porque no pasa por caja. No cuenta. No entra como ingreso y gasto y por tanto no tributa. Ese es el verdadero problema. a día de hoy, ese proceso, a ver, la desamortización fue un proceso salvaje. Lo vendo todo. Bueno, evidentemente, el Estado en 1830 no tenía la fuerza necesaria para cargarse todo ese entramado social. A día de hoy, pues volvemos a un modelo mucho más fino y decir, ya no hago una desamortización total que seguramente me crearía un conflicto social enorme, sino que voy por cachitos. Pero por cachitos bajo un mismo prisma. Solo es rentable, grandes superficies, grandes inversiones de dinero y el único motivo que puede mover todo eso es, entre comillas, el ganar dinero. Si partimos de esa premisa, los comunales están muertos. Tenemos que eliminarlos porque es todo lo contrario. Son grandes superficies gestionadas por colectivos de personas y que en realidad el objetivo fundamental básicamente es la autosubsistencia. Es decir, es generar recursos para ellos mismos. En el conjunto de España, el problema en este momento es que los comunales están en vía muerta. Hay todos los días desafecciones para parques eólicos, para parques fotovoltaicos, para plantar naranjos. Don Simón tiene todas sus plantaciones encima de montes comunales. Hay un proceso enorme de desamortización que ahora se llaman desafecciones porque no hay usos tradicionales que justifiquen esos aprovechamientos. Los haya o no los haya, da igual y se venden. Ese proceso es selectivo. Si aquí tengo mucho lío, paro a Quivo y a otro sitio. Ese proceso ganará siempre si es capaz de excluir el aprovechamiento de los vecinos. Durante dos o tres generaciones ya ha ganado la batalla porque no hay recuperación social. Entre otras cosas porque está consiguiendo lo que se dice que no se quiere que en realidad es lo que se quiere que es que la población se marche del entorno rural si no hay población no hay recuperación. Pero todo en principio para mí parte de un prejuicio económico que no digo un prejuicio económico y es el sistema de contabilización. Es decir, hay que contabilizar lo que pasa por una caja. Entonces a partir de ahí todo es muy complicado. ¿Qué es lo que se llama ¿Qué es lo que se llama la plantación eólica? ¿Qué es lo que se llama el vaciamiento? ¿Qué es lo que se llama el vaciamiento? ¿Qué es lo que se llama A ver, el vaciamiento, bueno, yo lo voy a trasladar a un caso concreto. Yo viví en una mesa que desarrolló el modelo de implantación eólica con el decreto 205-92. Bueno, en un momento determinado se determina en Galicia que hay un recurso muy interesante que es el aprovechamiento energético y a partir de ahí hay que establecer qué modelo. Y en la mesa se planteaban a ver, se planteaban dos modelos es por decirlo de alguna forma porque un modelo lo planteaba yo y todos los demás planteaban otro modelo y en realidad es porque a ver, me conocían, alguno me tenía cariño y me dejaba hablar pero vamos, era un verdadero incordio para los demás. Yo lo que decía es si somos capaces de creer que la gente tenemos una oportunidad enorme si en el mundo rural realmente hay un recurso un recurso fantástico tenemos la oportunidad enorme para mantener gente en el mundo rural con renta dignas que es el objetivo. Vamos a plantear un modelo puramente extractivo que todo el mundo pueda desarrollar un aerogenerador generar ingresos complementarios y la administración pública que utilice el proceso. El modelo alternativo eran planes estratégicos que solo pudieran desarrollar lo que invirtiera por encima de 100 millones de euros. Evidentemente estaba condenado a triunfar el segundo en Galicia se desarrollaba un plan estratégico Gamesa vino a desarrollar un plan estratégico hizo una planta para hacer aerogeneradores que por cierto ya está cerrada es decir muchas empresas hicieron planes estratégicos porque en teoría a través de eso se garantizaba que a muy corto plazo muy poco tiempo se tenían desarrollos más potentes eso era real es cierto ese modelo individualista con un rendimiento muy alto es muy rápido es muy eficaz segundo se generaba supuestamente el mismo número de empleos toda la gente que se iba a ir del campo iba a ir en la fábrica de Gamesa haciendo aerogeneradores que por cierto hoy está cerrada todo se ha dicho en paso porque es más barato comprarlo fuera pero bueno independientemente de eso y por tanto en ese debate el modelo alternativo era muy sencillo es decir fenomenal tenemos riquezas en el mundo rural como tenemos ahora las capturas de CO2 venga vamos a reconocer solo los titulares individuales yo no voy a dar aprovechamiento eólico al que pida una autorización administrativa si no va a ser un recurso extractivo solo lo puede pedir el titular del terreno y para así y además le voy a dar el apoyo necesario para que pueda obtener es decir que pueda hacer un parqueo entre ellos la comunidad local puede hacer un parqueo único y obtener esos ingresos con una condición se pierde si te vas de ahí tu participación es aprovechamiento es decir ese modelo en realidad hubiera sido un modelo más lento sin duda más difícil de organizar más difícil de organizar pero finalmente hubiera un modelo que hubiera mantenido territorio la alternativa cuando yo decía pero somos conscientes de que con esto la curva de población en el mundo rural va menor no hay ningún problema se nos van a vivir todos a un pueblo que vamos a hacer una gran fábrica porque en el mundo rural también vamos a hacer una gran fábrica de aerogeneradores ese es el verdadero problema es decir la única posibilidad de que realmente en el mundo rural pueda haber gente es con las rentas que existen y que puedan haber complementarias que esa gente pueda ser la beneficiaria directa de esas rentas esa es la clave de la situación de todas formas aquí hay un problema de base y esto es el problema que condena a muerte a los comunales los estados odian a los comunales no porque les tengan ninguna manía sino porque el estado adora el orden tener un interlocutor único es maravilloso tener una empresa es maravillosa tener incluso un representante legal es maravilloso tener que tratar con 200 chiflados en una asamblea es insoportable es insoportable entonces el estado odia como interlocutor a los grupos sociales los odia si son capaces de ordenarse canalizarse tener liderazgos muy fuertes y a partir de ahí que realmente una persona se imponga por encima de todas las demás lo acaba aceptando le da una apariencia de participación pero en la medida en que no se da esa situación y eso es lo deseable en un sistema completamente asambleario que es que una persona no mande sobre las demás sino que todas tengan opinión y que la mayoría decida eso es insoportable para un estado porque le hace imprevisible en sus decisiones entonces en realidad salvo que los estados acepten esos tiempos esas pausas esas formas de expresión es muy complicado que el estado apueste nunca por un comunal en Galicia tenemos una información de montes vecinales tenemos un visor de la asunta de Galicia que tiene representado en Galicia hay del orden de 3.000 comunidades de montes en Galicia no hay monte público en este momento prácticamente es decir no hay todo es monte privado colectivo y hay un visor de la asunta de Galicia en ese sentido sí que hay que reconocer a Galicia que tuvo la capacidad de cambiar de chip en Galicia asumieron que no había monte público que en Galicia el monte era colectivo y es cierto que además la administración pública mal o bien ya no hace luchas de poder asume que la propiedad es privada hay un visor de la asunta de Galicia que tiene un filtro que te permite descargar los montes vicinales de mano común y que te filtra las 3.000 tiene errores como todos pero las 3.000 comunidades de montes que tiene los montes clasificados en el resto del país no hay montes vecinos no los hay porque se ha perdido y hay una circunstancia histórica importante que al final en Galicia subsiste bueno la diferencia entre Galicia y el resto tiene que ver con que en Galicia prácticamente hasta los años 50-60 se mantiene el aprovechamiento de la tierra por los vecinos ¿por qué en Galicia sí y en otros sitios no? pues posiblemente por el modelo territorial esta es teoría de Balboa que yo hago mía en Balboa lo que sostiene es que en Galicia lo que sucedió es que el decreto de nueva planta fue muy malo es decir en Galicia se constituyeron los ayuntamientos 1812 se crean los ayuntamientos modernos los ayuntamientos modernos actuales y se crean por agrupación de parroquias en Galicia cada ayuntamiento suma 5 o 6 parroquias por tanto en Galicia que por naturaleza los gallegos somos bastante envidiosos es decir eso nos va dentro de la sangre lo más duro que le puedes hacer a una parroquia imagínate Vigo es la suma de 7 parroquias decirle a un vecino de Candeán que su monte lo va a gestionar el de Cabral dice a ver que lo gestione el rey de España no me importa que lo gestione un marciano no me importa pero mi vecino que pasa a ser titular de un monte el sistema de agrupación agrupó tantas parroquias en un solo ayuntamiento que realmente se crearon envidias muy duras y a partir de ahí fueron incapaces de resolverlo en el resto del territorio se resolvieron cada unidad de población cada pueblo cada aldea cada pedanía pasó a ser una unidad administrativa con lo cual eso hizo que el proceso no fuera tan duro cuando estás en Cantabria cuando estás en León en realidad ellos tienen concepción de que es suyo ¿por qué? porque sigue siendo el mismo grupo social ¿qué ocurre? que ellos tienen un caramelo que no conocen y es que ellos no saben que en realidad ellos lo tienen porque la ley el Estado se lo ha dado pero como Estado y por tanto que donde te lo dan te lo pueden quitar en Galicia ya no es posible porque ya es una forma de propiedad privada la única forma de que esos montes pasen a ser del Estado es que los expropie y les pague por hacer un equipamiento y una instalación pública en el resto del territorio al ser el mismo grupo social no han percibido esa amenaza ¿cuándo se produce esa percepción? con la ley simplificadora de la administración pública que es cuando dice vais a desaparecer entonces a partir de ahí se crea una gran revuelta e incluso León se plantea clasificarlos como montes vecinales como vía de solución cuando de repente en un momento determinado se están desafectando pero se está haciendo con mucha mano izquierda allí donde no hay gran conflicto social realmente en realidad en Galicia el estallido el bramido social vino por eso porque el decreto de nueva planta a partir de 1830 crea los ayuntamientos eso hace que la contestación social sea todavía mucho más severa porque ni siquiera tu alcalde sino el alcalde del pueblo de al lado pasa a ser el titular de los montes con lo cual eso produce un un rechazo social enorme y eso es lo que hace que se mantenga hasta 1950 60 un conflicto histórico que desencadena con un reconocimiento legal en el resto de los lugares pues menos en Asturias un poco lo mismo es decir Asturias es muy simétrica a Galicia el problema en Asturias es que realmente Galicia no tiene como emblema ni como anagrama sus montes nunca lo tuvo para ellos bueno pues era una situación dada y que solo le traía conflictos y Asturias en un momento histórico determinado decide que Asturias es verde y tiene que ser natural y por tanto convierte en un emblema sus montes y por tanto ahí la administración pública le cuesta horrores el reconocer cualquier cosa que no sea que son los dueños que ellos son grandes gestores y que gracias a la gestión pública que por cierto salvo que tú me corregas en Asturias es bastante catastrófica que gracias a la gestión pública son maravillosos y con cualquier forma de anarquía de gestión que nadie entendemos a través de colectivos que nadie comprendemos que no son previsibles que no se puede negociar con ellos fácilmente eso Asturias no entiende pero Asturias sin duda va a tener un proceso idéntico a Galicia en Asturias va a acabar reconociéndose la titularía de los montes a favor de los vecinos y aún por encima Galicia que es el único ejemplo lo que viene a demostrar es que la gestión por los vecinos a día de hoy las comunidades de montes son activas luego hay un problema de despoblación en Galicia están generando mucha más riqueza porque ahora sí se puede contabilizar de la que generaba la administración en su sitio por tanto el modelo es un éxito y es verdad que hay tres comunidades muy mal gestionadas siempre dicen no es que hay tres que son muy malas es verdad como todo lo que es humano tiene errores pero en términos globales genera mucha más riqueza en la discusión ahí está Juan Picos la universidad bueno imagino que habéis participado de sus estudios que ha hecho estudios comparativos entre la gestión con montes vecinales en comunidades activas y la gestión pública y los parámetros son completamente distintos yo creo dos cosas es decir lo primero es que la única forma de garantizar la gobernanza comunitaria es el reconocimiento de la titularidad porque lo demás es coyuntural y porque lo demás es una amenaza constante es decir yo he visto sitios que me han dicho que tienen una gobernanza comunal muy arraigada con titularidad pública comunales vamos a llamarles no vecinales comunales y que al cabo de un año y medio me están llamando diciendo que los van a desafectar y que van a plantar naranjos para Don Simón por tanto la única forma posible de garantizar la gobernanza comunitaria es a través de la fórmula vecinal del reconocimiento de la titularidad a favor de las comunidades todo lo demás son fórmulas transitorias que allí donde se den entonces yo que creo que realmente todos esos territorios tenían que anhelar su titularidad Nieto que fue un profesor de la universidad muy simpático cuando le preguntaban él llegó a ser un fervoroso de los montes vecinales y entonces estando en Alicante o en Valencia le preguntaban pero si aquí llevamos 200 años no sabemos ni que es eso dice pues donde no está lo imponemos pero todo tiene que ser vecinal es decir su teoría es que no hay otra forma todo lo demás está sujeto a los vaivenes del Estado en 50 años quiso desamortizar y luego quiso colonizar por tanto hay que conseguir esa titularidad segundo mientras esa titularidad no se pueda reconocer a favor de las comunidades lo que efectivamente es que hay que buscar una norma que permita reforzar las fórmulas de gobernanza por tanto una ley que efectivamente permite el consejo abierto porque ojo si eso no existe se pierde incluso la propia comunidad de base que anhele ese reconocimiento legal entonces el primer paso a mí que me encantaría que en toda España hubiera un reconocimiento de la propiedad vecinal yo creo que eso es asegurar a medio plazo asegurar a medio plazo la subsistencia de eso y va a cambiar radicalmente el modelo económico en el mundo rural evidentemente tenemos comunidades que llevan 200 años sin gobernar por tanto eso supone una dificultad tenemos que incorporar gente con capacidades hay muchísimo por hacer pero eso es una apuesta extraordinaria posiblemente mejor que la eliminación sola de los combustibles pero realmente ahí predicamos en el vacío el Estado no quiere deshacerse de esa pieza fácilmente de hecho no está promocionando a través de una ley que las comunidades pueden reconocer eso mientras eso no sea así ¿cuál es mi segunda obsesión? que se mantenga la gobernanza comunitaria por tanto que haya una ley que permita ahora la ley corta ya no hay más ya no hay más consejos abiertos pasado mañana dirán no los de menos de 2.000 los de menos de 500 tampoco va a ir recortando porque el Estado sabe que en la medida en que se aparezca la gobernanza comunitaria en dos generaciones desaparece el anhelo de propiedad entonces fundamental ampliar esa ley yo estoy de acuerdo completamente con Carlos es decir es fundamental ahora yo voy un paso más allá ya se ve que soy un poco más radical que Carlos yo creo que el anhelo definitivo es recuperar la titularidad y ojo dicho eso recuperar la titularidad por parte de las comunidades el siguiente anhelo es recuperar la buena gobernanza ojo porque la buena gobernanza en una comunidad de Asturias es muy fácil porque realmente ellos tienen usos y costumbres tienen un manejo del mundo extraordinario que un funcionario de la administración o un director general les diga que ellos no saben cómo gobernar el monte que es su negocio es inconcebible pero eso no es tan fácil en Alicante donde hay comunidades que no tienen vínculos con el mundo rural por lo tanto hay que recuperar esa gobernanza y eso sí que supondría una transformación del mundo rural en población en riqueza y entender el monte no como un recurso entenderlo como un recurso extractivo es decir que puedan aprovechar y sacar rendimiento de las comunidades locales con un sistema de colonización pura y dura la energía la captura eso es algo que no pertenece al dueño del suelo entonces a partir de ahí claro rompes completamente es como si en el mundo urbano dices no es que todo lo que no sea el pavimento todo lo demás pertenece a un tercero que no tiene nada que ver con la comunidad bueno pues claro le estás detrayendo todos sus recursos entonces si fuéramos capaces de ese proceso sería importante a partir de 1812 el estado del decreto nueva planta se constituye a través del ayuntamiento el ayuntamiento en teoría es la penúltima el penúltimo escalón o el último escalón de la administración territorial en algunas zonas la ley permitió una especie de diferencia a su singularidad territorial permitiendo la creación de entidades locales menores de acuerdo entonces esos son administraciones del estado y en algunas comunidades autónomas la propia normativa ha habilitado la posibilidad de que eso que en un sitio se llame entidades locales menores se llame parroquias rurales en Galicia por ejemplo no tenemos parroquias legalmente constituidas tenemos muy pocas entidades locales menores y la administración territorial más básica es el ayuntamiento en realidad todos ellos son extensiones de la administración del estado es decir estamos hablando de administración pública del poder público la parroquia rural en realidad suele coincidir con un territorio que tiene con la parroquia tradicional con un territorio que tiene un arraigo territorial y por tanto tiene lo que tradicionalmente es un pueblo unos campos de labor y unos montes ese es el territorio tradicional las ciudades locales menores suelen coincidir también con eso tienen un pueblo una aldea unos campos de labor y un monte que es la forma de asentamiento en el conjunto de España los ayuntamientos en el conjunto de España también suelen coincidir con eso pero es verdad que el decreto de nueva planta creó ese modelo por eso esa flexibilidad que a veces el ayuntamiento no es un pueblo los campos de labor y un monte sino tres pueblos sus campos de labor y tres montes ¿por qué? porque el decreto de nueva planta obligaba a que estuviera una población mínima y un territorio mínimo para racionalizar estamos en la racionalización del sistema ya en el siglo XIX queríamos racionalizar el sistema haciéndolo más grande entonces eso se ha corregido por dos vías reconociendo entidades locales menores que es una subadministración y dotándola prácticamente ni de medios ni de competencia se le da un local donde se puedan reunir y se le manda a un secretario o a un técnico de la administración una vez a la semana nada algo absolutamente testimonial para que sigan manteniendo pero bueno por lo menos mantienen eso y esas parroquias en la medida en que han ido democratizándose evolucionando y recuperando fórmulas antiguas a veces incluso han llegado a gobernar sus montes por vía de consejo abierto entonces eso depende de los territorios en Galicia realmente lo que tenemos son ayuntamientos y tenemos muy poquitas yo creo en Galicia hay dos entidades locales menores en Asturias hay ayuntamientos y luego está reconocida la parroquia rural que yo creo que aquí no se le dotan ni de medios está recogido en la ley del Principado y tal y hay parroquias pero pocas y y donde los hay pues es es gracioso como mantienen la me dijo una frase que un paisano le ponga al respecto de lo que era comunal el ayuntamiento no sé qué y cuando le pregunto por el tema del comunal dicen aquí el ayuntamiento tiene el ayuntamiento y la plaza del ayuntamiento o sea todo el territorio era en este caso de las comunidades a través de la figura de la parroquia pero efectivamente tiene el problema de todo lo que entra en las instituciones es que en cuanto entras ya por una parte parece bueno que te reconozcan y por otro lado estás absolutamente esclavizado es como la PAC al final estás esclavizado ya al sistema institucional por eso me encanta tanto esta figura del monte vecino en mano común porque ahí para qué quieres una parroquia si ya tienes la comunidad funcionando organizando el territorio la ley incluso fue sencillísima porque ahí lo que dijo es que un solo vecino puede pedir la clasificación de su monte que además un solo vecino tiene derecho a que se constituya el jurado y que además se reconozca que si ese monte en realidad está en los inventarios de los ayuntamientos porque es de posesión memorial de los vecinos que se le dé gratuitamente como monte vecinal y que lo gestione en la comunidad local la ley en realidad en realidad creó un espejismo fantástico luego es verdad que la aplicación es bastante más difícil y retorcida que la realidad pero la ley vino a decir algo que era clarísimo aquí ha habido un error una frente histórica durante 150 años le hemos eliminado la capacidad legal de las comunidades no hay discusión porque el derecho histórico reconoce y además esos bienes son indivisibles por tanto vamos a darles un regalo una recompensa por todo su sacrificio si un solo vecino pide que se constituya el jurado de montes se constituye si un solo vecino pide que ese monte se clasifique y el jurado de oficio o a instancia de esa petición revisa y ve que ese monte el único título que tiene el ayuntamiento para hacer lo suyo es el aprovechamiento de los vecinos ese monte es vecinal si lo compró es patrimonial del ayuntamiento pero si es el aprovechamiento y memorial que son todos los comunales y todos los montes de utilidad pública ese monte es vecinal y al día siguiente ese vecino tiene obligación de convocar a todos los demás que tengan casa abierta en el lugar de aprovechamiento del monte la aldea en la pedanía y todos ellos en junta tienen que gestionar el monte como titulares y además le regalo la inscripción y el registro que no se le cobra le regalo la inscripción y el catastro y le regalo todos los documentos necesarios y aún por encima los tengo que hacer prioritarios en todas las ayudas públicas el modelo es fantástico la aplicación real en Galicia en Galicia lo fue en Galicia lo fue y os voy a contar una anécdota muy divertida ahora en Galicia lo fue pero en Asturias está siendo tenebrosa es decir la constitución del jurado ya estaba hecho pero los procesos de clasificación aquí son pavorosos son pavorosos os voy a contar una anécdota divertida porque en Galicia cuando fue el proceso de clasificación en realidad los ayuntamientos en los montes que estaban con madera muy avanzada dijeron bueno pues antes de que lo cojan los vecinos vamos a cortar la madera porque al final tenemos muchísimo dinero en el monte y al final la hemos plantado nosotros entonces eso se le ocurrió a un alcalde que era el de Sida que era muy simpático un señor muy mayor además pesaba bastante se le ocurrió y este hombre a mí siempre me ha contado la anécdota dice menos mal que el pleno lo hicimos en la planta baja porque me tiraron por la ventana me tiraron por la ventana si lo llego a hacer en la planta primera yo no estoy aquí el hombre no se le ocurrió mejor cosa que traer al pleno tenía mayor absoluta y acordar la corta de toda la madera del monte antes de que se lo reintregaran a los vecinos y dice oye entraron como locos me cogieron y me tiraron por la ventana y dice menos mal que era el bajo si es el primero yo ya no estoy aquí pues así los vecinos las comunidades locales no permitieron esa despatrimonialización de su monte en Asturias a día de hoy estamos viviendo un principado que está inventando excusas paradójicas como que el monte los vecinos ya no lo usan porque lo usan a través del ayuntamiento que lo usan a través del principado porque está en un convenio para decir que no y no hay un clamor social a ver es verdad que la sociedad en su conjunto está más organizada que el conjunto de prioridades son otras pero no hay un clamor social eso que quiere decir pues que a lo mejor ya han pasado una generación generación y media que ya no es sensible y que la necesidad no es la misma necesidad hace 100 años era enorme la necesidad en este momento bueno pues lo es más localizada para un grupo más reducido de personas pero sí que es sí que es fundamental por lo tanto yo cuál es el objetivo de la gente que se integra al mundo rural sin duda primero recuperar las fórmulas de gobernanza no es importante tener la titularidad sino haber recuperado las fórmulas de gobernanza recuperar el consejo abierto si no es posible el consejo abierto la asamblea que permite la gobernanza del monte pero en cuanto eso esté consolidado y haya una comunidad viva y estable recuperar la titularidad del monte porque el resto depende de que un alcalde no le llegue un alcalde o una diputación no le llegue la conveniencia o la oportunidad de instalar allí otra cosa y que decidan despatrimonializarlos y lo pueden hacer por un golpe en la mesa con un acuerdo de pleno entonces una vez que tienes la titularidad tienes ¿qué es lo inicial? lo inicial es recuperar la comunidad porque por mucho que clasifiques el monte en Galicia se ha dado casos en que se ha recuperado el monte pero no hay comunidad no vale para nada lo único que das es una mala gobernanza por tanto recuperar comunidad y luego más adelante recuperar titularidad de hecho la administración la ley fue tan ambiciosa que lo que planteó es que la administración de oficio sin necesidad de pedírselo a nadie debería clasificar los montes no lo ha hecho salvo en el caso de Galicia un oficio inducido también es verdad que hubo mucha contestación a instancia de parte es a instancia de parte por tanto para cualquier persona claro es verdad que al final hoy todo es complejo para una persona que no está familiarizada con papeles registros administración pero para cualquier persona en realidad no debería ser complicado obtener la información necesaria para ello lo cierto es que se va a encontrar con una resistencia enorme enorme es decir en Asturias que las comunidades están perfectamente vivas hay una resistencia enorme yo recuerdo hay una comunidad en Jaén que fue a pedirle que le constituyeran el jurado y le dijeron bueno vosotros estáis locos directamente o sea aquí no hay montes vecinales ni nada que se le parezca y no es cierto es decir es verdad que hay se combinan con montes de reconquista que son otra historia pero realmente hay muchísimo monte vecinal entonces decían no hay montes vecinales porque aquí todos los montes fueron comprados por el ayuntamiento pues venga abrimos la página del inventario y si es así nos callamos abrimos la página del inventario y pone aprovechamiento histórico de los vecinos del barrio de la pedanía no sé qué pues vamos acertaste la primera y dice esto es todo mentira esto fue comprado por el ayuntamiento seguro no es verdad son montes y todos los parques nacionales y todo esto está situado sobre eso que tampoco es un inconveniente entonces realmente el mundo rural tiene que pasar por ganar territorio la gente que va al mundo rural solo puede subsistir con territorio y la sustancia de territorio pasa porque los elementos comunes los comunales sean de su titularidad y los puedan gobernar luego habrá comunidades que se gobiernen bien y mal como hay gobiernos buenos y malos o sea que las personas no tenemos el don no dicen no porque las comunidades luego se gobiernan mal digo pues mira son los mismos los que votan o sea que a lo mejor es que los que nos gobiernan también son malos por tanto es decir ningún sistema y además es que los tiempos para la gestión de los recursos naturales son totalmente compatibles por lo mejor una empresa que tiene que tomar decisiones internacionales en un día pues no es compatible con una asamblea pero la naturaleza precisamente lo que sigue es ese sosiego esa confrontación de ideas ese debate no tiene nada de negativo los tiempos se acomodan en el mundo natural claramente a esas fórmulas de gestión y de gobernanza en realidad ninguno se obligan a la gestión y que ocurriría en el caso de que no gestionasen o que desapareciese la junta rectora o la asamblea pues se declararía en situación de abandono y la administración lo gestionaría de forma cautelar en Galicia hay montes donde la comunidad pues porque es gente muy mayor o porque realmente son muy pocos o porque están impedidos o porque no vienen viven en lugar de aprovechamiento del monte no se ven capaces de gestionarlo lo que toman es un acuerdo que es la gestión cautelar y a partir de ahí la administración pública sustituye a esa comunidad en la gestión del monte de forma cautelar en principio fomentando la futura gobernanza es decir en la medida de la posible adoptando y luego no hace nada pero bueno adoptando medidas para que se pueda consolidar una nueva gobernanza a través de una nueva comunidad en la práctica ¿qué hace? nada tiene los papeles en una esquina y si hay ayudas contra incendios si le interesa pues hace la ayuda contra incendios no hace nada pero debería adoptar medidas activas para consolidar comunidad el monte es comunidad y territorio realmente esto es un comunal de titularidad municipal pero circunstancial debido a que era de los vecinos y como no teníamos NIF pues ocurrió ese proceso histórico y dice él ¿qué ocurre? que mientras la gente pueda seguir haciendo algo parecido a lo que sus padres no se genera un conflicto muy abierto pero si no te anticipas te van desempoderando poco a poco hasta que llega un momento ese punto de inflexión que dice él que ya la gente la gente se va olvidando entonces estamos se hacen consellos se hacen asambleas para decir cosas en el monte lo único que de repente alguien se plantea esto no habrá que decirlo ahora sigue la inercia de decidir que se hace en el monte se arregla un bebedero se hace lo que sea con esa fórmula que representa sutilmente la continuidad de lo de siempre pero oficialmente es de titularidad municipal y tiene un convenio la administración regional para que aquello que parece que debe ser municipal aunque realmente es de los vecinos pues los que pinchen y corten sea el principal en algunos montes donde hacen sus parques y tal pues se les ve más presencia en otros montes no hacen nada entonces yo cuando me dicen esto de los vecinales es un riesgo digo en primer lugar es el riesgo legítimo por algo que ya había contado en otra ocasión porque la gente tiene derecho a equivocarse pero si va a equivocar el que tiene derecho a equivocarse y luego como hay muchas células funcionando independientemente alguna funcionará bien y unos aprenderán de otros en fin una fórmula orgánica mucho más natural pero la realidad es esa que esto es un un comunal en donde estamos burocráticamente desempoderados pero ni psicológicamente ni en la práctica en cuanto a a que bueno decidimos en asambleas pues bueno casi todo la fórmula de consejo abierto en realidad es cuando la administración en realidad es la entidad local normalmente y por tanto si tienen establecida esa fórmula de gobierno en realidad el gobierno el consejo abierto es en principio en primer orden el que toma decisiones ¿qué ocurre? hay una titularidad directa que es la posibilidad de que el pleno pueda desafectarlo pero tiene que tomar una medida drástica que es eliminar ese uso y aprovechamiento a medida que además se puede combatir entonces allí donde hay consejo abierto en realidad la gobernanza ordinaria es decir está garantizada a través del sistema asambleario por tanto estamos en fórmulas que funcionan queda un riesgo y es que el ayuntamiento en un momento determinado puede decir se acabó se acabó la fiesta es mío y se lo voy a dar a otro no es exactamente así pero lo puede hacer y de hecho bueno eso crea un conflicto o queda un riesgo mayor y es que de repente venga una ley y diga desaparece esa fórmula para todos los consejos abiertos o todas las entidades locales de menos de 3.000 habitantes o 2.000 y se acabaron todas de un plumón la primera se intentó bajo un supuesto proceso de racionalización que a mí me resulta muy gracioso todo esto de la racionalización pero bueno es decir bajo un supuesto abierto de racionalización y de mejor organización mejor organización siempre en los países en los estados la mejor organización es que los cajones sean más grandes nunca es que todo esté mejor ordenado es que los cajones sean más grandes pero bueno da igual bajo una fórmula de es decir lo que se trata es me cargo todo esto es verdad que eso tuvo una contestación enorme ahí tuvo mucha fuerza León fundamentalmente fueron muy poderosos en ese conflicto en esa lucha y a partir de ahora lo que se está haciendo es poquito a poco es decir todos los días cogemos y en donde vemos que la gente es mayor y que ya no tiene ganas de confrontación y donde además pues ya son un poquito vulnerables le decimos bueno pues el tuyo en concreto le ha tocado la suerte de que te va a venir una planta para hacer yogures cosas rarísimas porque además no sé por qué pero con la iniciativa privada suelen plantar cosas muy raras porque no tiene nada que ver en territorio más o menos parece que tiene pero bueno una cosa muy rara entonces cuando le dicen hombre pero es que claro mis nietos están tus nietos están en la ciudad están encantados y tus hijos no vuelven aquí y bueno entre otras cosas porque no hay ninguna posibilidad dice no y además va a haber mucho trabajo porque aquí vamos a estar todos claro mucho trabajo ya veremos pero realmente esa es la situación que se está produciendo a día de hoy la mayoría de los ayuntamientos la fórmula de concejo abierto por lo menos permite que se mantengan los organismos de gobernanza los mecanismos de gobernanza es como un reconocimiento institucional a estas fórmulas pero tiene el riesgo de que si tú te metes en las instituciones vas a depender también de ellas burocráticamente y al final te pueden también replantear y luego hay un la figura del monte vecinal en mano como no es la que mejor salvaguarda y estamos pasando un proceso el proceso complejo a día de hoy es justo el que acaba de escribir en realidad Asturias son comunidades muy vivas es una pasada más que Galicia son comunidades terriblemente vivas tú tocas la tú tocas la campana de la iglesia para que asistan todos los vecinos a hablar del monte por lo tanto son comunidades terriblemente vivas que en la práctica siguen gestionando el monte ellos lo manejan muy bien tienen muy buen manejo y tienen un territorio extraordinario lo manejan muy bien legalmente esto es del ayuntamiento pero nadie le hace mucho caso o sea vale pues lo tiene en el registro perfecto ¿qué ocurre a día de hoy? que acabamos de aprobar una ley que dice no mire es que a partir de ahora hay que hacer un plan de ordenación y eso lo puede aprobar el ayuntamiento y dices bueno pero el plan de ordenación decide lo que se hace en cada zona ¿y quién lo hace? bueno lo hace el ayuntamiento no os preocupéis pero vosotros opináis bueno luego opinamos lo justo pero bueno y a partir de ahora dice el plan de ordenación da igual no le hacemos caso lo aprobamos el plan y seguimos manejando nosotros el monte que sabemos manejarlo bueno pues ahora dentro de poco ya no se puede cortar si no está previsto en el plan de ordenación y dices espera espera que eso o no se puede transformar cultivos si no está previsto hay un proceso tan enorme de otra otra de las grandes virtudes que nos viene del siglo XXI que es de la digitalización de datos que en realidad está eliminando con lo mismo cajones grandes eliminando cualquier posibilidad de que las comunidades de forma artesanal puedan seguir manejando el monte entonces el proceso en Asturias es crítico porque tienes comunidades muy vivas por tanto ahí sigues teniendo fuerza para mover pero tienes una administración que hasta ahora miraba seguro que yo estoy seguro que si el alcalde se cruzaba con presidente con la asamblea decía no no esto es todo vuestro aunque el registro dijera otra cosa pero que el propio proceso administrativo va a hacer que en los próximos 15 años esas comunidades queden vacías de contenido entonces para que nos reunimos si nada de lo que decidimos se puede llevar ni siquiera a la práctica ya no digo que sea legal sino que no se puede llevar a la práctica por tanto es necesario recuperar el proceso fórmula de consejo abierto es un proceso de transición muy bueno por lo menos lo decimos nosotros en asamblea y vale pero con la amenaza constante de que eso perteneces público y por tanto te lo pueden quitar en cualquier momento segunda fórmula la fórmula vecinal sin duda la fórmula vecinal es yo soy dueño y por tanto a partir de ahí la comunidad como el conjunto la sociedad tiene que ser responsable a la gestión de sus recursos lo ideal incluso es que los montes vecinales dejaran de ser estrictamente una propiedad privada y pasarán a ser como en Portugal una propiedad colectiva porque además así le dábamos un carácter más claro como eran en la tradición legislativa en las partidas lo que determinaban esos montes no eran propiedad privada como son lo que está mal es semánticamente elegir esas palabras pero es propiedad colectiva de hecho se llaman montes vecinales cuando en la mayoría del territorio no tienen aprovechamiento forestal fue una ocurrencia y realmente históricamente eran los montes de pueblos o sea esos montes lo que pertenecen son a los pueblos que los tienen y eso tradicionalmente para que no seamos una idea hasta el proceso hasta el plan de plantaciones en Galicia no había bosque Galicia era agrícola y ganadera y Asturias era agrícola y ganadera bueno es decir que bosques pero bueno se usó la fórmula de montes porque en realidad que en realidad hacía la norma no dejaba de ser un ingeniero de montes que venía de un servicio de montes porque esos montes sí que se convirtieron durante el siglo XIX y XX en superficies forestales pero no es la tradición propia y posiblemente ni siquiera sea el futuro si lo vemos desde la gestión de las comunidades locales yo no creo que el futuro esté estrictamente en el aprovechamiento forestal y de hecho si la administración pública durante el siglo XX obtuvo alguna eficiencia económica fue porque hizo monocultivos es decir el mérito que hay que poner en la administración es que fueron capaces de plantar muy bien con muy buen marco de plantación eucaliptos que tampoco sé yo si a día de hoy habría que ponerle un mérito extraordinario y todo eso pero en la medida en que se hace complejo que es un bien que sirve para la comunidad en realidad tiene que ser multifuncional es necesario ¿qué ocurre? no pasa teníamos que hacer de alguna forma teníamos que contabilizar culpa es de los economistas yo cada vez estoy más convencido tenían que saber contabilizar bien eso para saber hacer el número exacto y demostrar que eso genera riqueza real es una ciencia poco avanzada poco avanzada la obsesión del estado del poder económico es tener en una pantalla toda la información a poder ser en un solo cajón por lo tanto esto es una simplificación de la realidad es decir el monte es complejo y León fíjate el manejo que tiene además la gente las pedanías de León de su monte que lo conocen al detalle lo conocen con cuidado lo mío muchísimo ellos viven allí ellos evitan que aquello arda ellos evitan que aquello genere riqueza por tanto el manejo que tienen como desde un despacho una persona puede tomar una decisión para todos igual eso es una racionalización eso es una simplificación a ver es un error catastrófico pero la administración al final contabiliza y hace los números y dice cuánto me cuesta tener todo eso en términos de coste cuánto ingreso nada porque yo no contabilizo los ingresos por tanto cómo voy a contabilizar ningún ingreso entonces bueno pues a partir de ahí el resultado es negativo yo lo racionalizo ¿por qué? porque así gasto menos porque tengo en teoría menos gasto pero porque yo no soy capaz no tengo el conocimiento o el interés en contabilizar los ingresos ese es el problema de base ese ingreso nadie lo está contabilizando entonces ¿cuánto valen los montes de León? pues mira en Galicia en su momento se entendió que todo bueno pues vamos a contar lo que ahorran incendios lo que ahorran el mantenimiento de población en el territorio rural claro si creemos que la economía podemos vivir todos en 100 kilómetros cuadrados y el resto del territorio lo podemos desocupar estilo Marte perfecto pero es que eso no es real entonces en la medida en que tenemos que ocupar el territorio y tenemos que más o menos hacerlo sostenible y mantenerlo necesitamos por tanto ¿qué cuesta? pues muy poco en razón del rendimiento que se obtiene es así el modelo a ver y en España a ver luego es verdad que la publicidad institucional no suele ir acorde con la realidad pero el modelo económico es un modelo sencillo es decir el mundo rural es muy costoso en la gestión pública hay que llevarlo a manos de gestión privada y la única gestión privada que es eficaz porque a mí no me da problemas es la individual por una mercantil y que solo tenga un objetivo que es el ánimo de lucro estamos haciendo ahorro de gasto público y no estamos computando el ingreso público porque no queremos computarlo es decir el ingreso en las comunidades no lo consideramos ingreso público está produciendo un error enorme es decir esas comunidades de León están ahorrando muchísimo dinero muchísimo dinero al Estado ¿qué ocurre? bueno pues que es compleja la fórmula ¿por qué? pues porque si viene una empresa en esas zonas y plantea un parque eólico a lo mejor lo que no nos damos cuenta es que luego tenemos que gastar muchísimo en mantenimiento de servicios de vías en incendios en muchas cosas porque el territorio en realidad tiene que estar ocupado tiene que ser paisaje tiene que estar manejado por la mano bueno pero hasta que yo tenga ese gasto no lo computo hasta que yo tenga ese gasto no lo contabilizo solo contabilizo el gasto real y es verdad que llevar servicios como decía este problema se vivió entre los arquitectos y en su día y la gente del territorio el arquitecto decía que la fórmula para que la sociedad fuera que las ciudades fuera más barata es que hubiera un solo edificio muy alto porque entonces el camino de la basura recorría 100 metros y cuando lleguen las llamas como hacemos subimos todos para arriba claro porque el territorio hay que ocuparlo es decir hay acción humana la acción humana en el mundo actual es determinante somos una especie es decir que hacemos todos subimos porque el camino de la basura solo tiene que hacer medio kilómetro efectivamente pero si yo estoy en el territorio estoy ocupando la medida en que estoy ocupando el territorio y que el ser humano en realidad es depredador porque se está eliminando el resto de las especies estoy manteniendo un equilibrio razonable si yo dejo todo lo demás la acción humana va a ser catastrófica a ver habría que auditar los resultados el problema es que implantar esa ley en sí mismo ya va contra la natura yo de hecho cuando hubo una rebelión al nivel que la hubo que hubo una rebelión muy grande por los pueblos cuando las personas que manejan que cuidan que conservan eso de repente son las que se revelan es que algo se está haciendo mal es decir que pasa que la metodología normal es que tú estudies tres alternativas bueno pues venga el modelo actual un modelo por el cual yo lo que hago es incentivar ayudar y potenciar el uso rural y un modelo alternativo que es eliminarlo y estudio simulo esos tres escenarios a ver esto ya no se hace en el mundo actual ya como hay un prejuicio previo que es que claramente cuanto más ahorra hay mejor porque eso además no es rentable a corto plazo que es como se miden los resultados no me da resultados pues solo hay alternativa alternativa es eliminar ese coste pero eso pasa en el sector forestal es decir en Galicia la mayoría de los montes vecinales mantenían la fórmula de convenio es una fórmula razonable la administración invierte dinero y lo recupera vía ventas y el resto se le da bueno son comunidades que tienen pocos medios humanos y por tanto bueno pues se elimina la administración yo me pongo fuera que vengan empresas privadas a ver el mundo rural en muchos casos no está preparado para la llegada de la empresa privada la empresa privada es mucho más voraz mucho más severa vienen unas condiciones cuando estamos hablando de comunidades locales que son 10-12 personas mayores entonces si a corto plazo les ofrecen algo que a medio plazo es catastrófico posiblemente lo acepten porque su expectativa de vida son 5 años entonces tendría que haber una intervención pública claramente pues abandona ese modelo y dice no que venga la iniciativa privada bueno pues 40% de los montes vecinales los va a gestionar una empresa papelera tenemos unos abogados que con la ley del 68 hicieron crearon con un simple cambio normativo luego tienen que darse dinámicas sociales pero hicieron algo enorme que es primero beber de las fuentes es decir aprender y segundo darse cuenta que efectivamente había un error histórico desde el punto de vista normativo y legislativo que además atendía muy bien a la realidad social y a las expectativas del futuro que se daban le digo Nieto es algo que me sorprendió cuando lo leí en los años 80 que un administrativista que nace de una escuela que básicamente viene del aprendizaje del derecho administrativo francés en un momento determinado se empapa con los montes vecinales y cuando le dicen bueno pues que en España no hay traición él no tenía el conocimiento en muchas zonas de España no hay traición y dice pues si no la hay se lo obligamos o sea él mismo se da cuenta que la norma es necesaria es decir solo se pueden gestionar los recursos naturales a través de comunidades locales cada vez más fuertes más empoderadas entonces si no hay tradición él dice mira yo no tengo ni idea yo he estudiado la fórmula en Galicia este no era gallego pero yo la estudio en Galicia y me dice es que en Alicante no hay esa fórmula no lo sé pero si no la hay se lo obliga vamos a obligar para bien por una vez que siempre obligamos para mal vamos a obligar para bien que las comunidades locales se hagan titulares porque si queremos dar a esas comunidades locales expectativa pues ahora tenemos la suerte y el mundo rural sea por capturas sea porque efectivamente hay una como fuente de energía extractiva por recursos bueno pues entonces vamos a potenciar en las comunidades locales el aprovechamiento de esos recursos entonces ¿qué tiene que hacer la ley? pues para mí fundamentalmente dos cosas primero obligar lo que hasta ahora se dijo hay que empezar a obligar las administraciones públicas tienen la obligación el plazo de dos años de cinco de diez de quince de reconocer esa titularidad de las comunidades locales segundo todos los recursos que a día de hoy son extractivos es decir se lo lleva el mejor postor en una subasta que pasen a ser recursos propios que no se de las propias comunidades locales y a partir de ahí evidentemente darle apoyo no hay ninguna duda yo como le voy a dar la gobernanza a una comunidad cuando me estoy metiendo en Alicante no tengo ni idea si en Alicante igual tiene un vínculo con el territorio enorme pero en zonas que se han perdido durante 150 años pues tendré que darle apoyo de gobernanza yo no tengo ninguna discusión a partir de ahí evidentemente yo no puedo obligar a que una comunidad de montes pero sí que el recurso eólico sea de ellos es decir esto es sencillo es decir el recurso eólico a día de hoy lo va a desarrollar Iberdrola o Gamesa expropiar porque entonces rompen la balanza a su favor él puede expropiar por un euro el metro cuadrado a partir de ahora yo te digo venga desarrollalo tú tú tienes la tecnología y la capacidad económica el pueblo no pero llega a acuerdo no te voy a expropiar no te voy a dar el suelo por un euro llega a acuerdo y así vais a hacer un reparto justo del valor de eso y la comunidad local se sentará y la primera a lo mejor negocia mal la segunda le dirá pues mira yo creo que a mí me corresponde el 20% de este rendimiento y además con eso voy a hacer una escuela voy a traer dos empleados voy a generar riqueza dentro de la propia parroquia son recursos individuales son recursos colectivos entonces con cuatro cambios cinco cambios normativos lógicamente acompañada de su debida ejecución se podría hacer una transformación enorme no creo que la veamos yo no quiero ser optimista no creo que la veamos sí es una conquista social importante es decir cambiar tres aprobar la constitución fue aprobar ciento y pico artículos era un trabajo muy fácil pero es un cambio social enorme no sé qué aquí hay un problema de base es decir tú antes lo comentabas es decir se crea en un modelo que básicamente parte de un prejuicio es decir tenemos que tener actores individuales eso es fundamental en el estado moderno y fiables un pueblo una aldea una comunidad es un horror es imprevisible es no manipulable y por tanto no se inserta en la cadena perfectamente pues la comunidad de Swann de repente deciden que en esta zona quieren poner unos carteles para que sea Asturias natural la comunidad de Swann de repente se decide y dice mira es una tontería no queremos no entra en el sistema encadenado entra libre por tanto no es cómodo para un estado moderno es cómodo un estado completamente distinto al actual es decir y no te olvides es un estado al servicio al servicio de poder por eso te digo entonces esa es la situación ahora hacer los cambios normativos nada nos lleva como esta entrevista dos horas no nos lleva más ejecutar esos cambios seguro con una acción decía la administración no es importante pero estamos hablando de una transformación enorme dentro de todo el modelo económico realmente no existe es decir en Galicia sí que hay porque es verdad que si subyacen litigios en relación a la propiedad de la tierra vamos a una propiedad privada en la administración pública no existe es decir la administración nosotros trabajamos en la parte de derecho público y hacemos inventarios de administraciones públicas para la administración pública fuera de Galicia los montes son algo que no tiene mayor importancia o sea dice Dios mío con el esfuerzo que supone para esas comunidades la importancia que podían darle esas comunidades a todo ese activo para ellos es un pasivo es un problema que tienen ahí curiosamente es un problema que las estructuras y los resueltos del estado no le permiten en ningún caso dice tú el problema déjalo ahí déjamelo manejar ya le buscaremos solución a través de los mecanismos que tenemos que es empresa privada máximo rendimiento etcétera es un recurso opcioso y cuando se aburren lo ponen lo sacan a subasta el proceso cambia el modelo económico o cambia vamos a llamarle las fuentes de energía pero no cambia los que soportan todo eso o sea el PERTE si yo voy a hacer voy a creer que la energía tiene que proceder de una fuente como la biomasa o de una fuente como el aire que está en el monte lo normal es que la gran inversión la canalización de los fondos europeos lo haga con las aldeas que son los titulares de ese recurso o decir los titulares de los montes curiosamente yo lo hago con una empresa de energía sobre que no tienen el recurso disponible lo que tienen es capital solo tienen capital para invertir que aún por encima lo siguiente que me van a pedir es que le pongan recursos a su disposición porque tampoco nos engañemos esto funciona así yo quiero de repente coger madera y convertirla en energía si yo realmente quiero ir a la base yo me reúno con todas las comunidades locales le digo mire vamos a inyectar 50.000 millones de la unión europea para crear plantas y las van a gestionar las comunidades locales eso parece lo más intuitivo lo que cualquiera de nosotros haríamos yo me reúno con una gran empresa eléctrica y la gran empresa eléctrica le dice mira tú tienes el dinero disponible para sumar al que yo tengo para hacer ese proyecto le dice lo tengo perfecto ya estamos manejando la cosa mal porque nadie que esté ahí tiene el recurso y a partir de ahí que le dice la empresa a cambio de que tú me pongas el recurso a disposición entonces el Estado todo eso lo tengo en inventario no te preocupes ahí está mañana te lo pongo a disposición estamos haciéndolo todo al revés el modelo es el mismo ¿se colapsaría el conjunto? si desapareciera bueno habría unos cuantos siglos de caos ¿no? de caos de aumento de los incendios descontrolados de luego el territorio sería otra cosa esa primera fase es fácil de predecir porque ya está viéndose en muchos lados no en Marte no hay una película que es Marte si realmente lo que queremos es medir en un modelo y con una ley eficiente racional Marte hacemos un Marte si estirpamos de todo a la humanidad es un experimento hasta bonito ¿no? ver cómo a lo largo de los siglos pues la naturaleza pues ocupa de una manera el territorio sin lo que deja de impronta el ser humano en lo bueno y en lo malo porque el ser humano parece que es malo en la naturaleza y depende ¿no? de ese antropoce ese concepto de antropoce ¿no? ¿qué antropos? ¿no? el metafóricamente el que yo llamo el indio que es el que vive en armonía con el territorio utilizándolo pero también pues respetando las normas que hacen que eso pueda seguir funcionando ¿no? o el que deriva de este modelo extractivo sin ton ni son que lo único que quiere es un rendimiento económico artificial ¿no? se me ha ido no a ver y realmente luego también Europa y Estados Unidos a nivel de territorio son muy distintos es decir aquí tenemos unas densidades de población enorme entonces Europa en realidad es bueno hay un concepto muy interesante que es el de paisaje campesino en Europa es inevitable la acción humana es decir la densidad de población quitando algunas zonas ya en el límite con Asia la acción humana es tan severa que abandonar el territorio no es una alternativa el territorio tiene que estar ocupado y tiene que estar manejado de la forma tradicional es decir con un manejo no tan intensivo pues posiblemente en algunas zonas de América todavía es posible que haya paisajes naturales y por lo tanto donde no haya una acción humana es que aquí hacer un parque nacional que tiene una carretera y una línea de tensión a 150 metros o a un kilómetro te entra la risa y te dice no dejo querer vegetación porque como no hay acción humana no va a arder y te dice no ya el de la carretera no puede saltar una cerilla o el de la línea de tensión no hay tamaño para que pueda haber o eso o empezamos a reducir la población de una forma tremenda las protestas serían para todo la ley no es nada la ley es un papel es decir no hay ley si no hay una reivindicación social la ley es fruto de la reivindicación social el poder lo da la ciudadanía eso es justamente al contrario es decir la ley no tiene ningún poder evidentemente el problema es que no todos pesamos lo mismo a la hora de imponer pero no nos engañemos es decir evidentemente esto es un chiste es que mi voto vale tanto como el de vamos no tengo nada todo lo contrario vamos me parece una con el de Amancio Ortega no al ni se le parece absolutamente vale distinto pero el tuyo vale ojo por tanto la norma es la expresión del conjunto de la sociedad en el conjunto de las sociedades democráticas y si estamos en sociedades no democráticas será el conjunto de un núcleo más reducido de personas pero siempre es eso por tanto si no hay base social no hay norma la norma es escribir un papel la norma es lo que hacemos los abogados que somos leguleyos la escribimos o la intentamos escribir bien o mal según nos convenga pero realmente lo que hay es una base social es decir por tanto lo importante para una persona que vive en el mundo jurídico es ser un activista lo digo en el buen sentido eso no quiere decir que queme contenedores ojo pero si creer en las cosas y creer que las normas tienen que ir hacia eso evidentemente en la aplicación del derecho tenemos que creer en la norma escrita y en la jurisprudencia pero cuando tú quieres ir más allá tú tienes que pensar en cómo sería la ley idónea por tanto tienes que ser activista en eso en cuál es la ley idónea cuando te presentas en un tribunal lógicamente tienes que ser honesto y tienes que enjuiciar conforme a la ley actual pero nunca dejar de exponer cuál sería el marco jurídico adecuado pues posiblemente en los resultados es difícil porque a ver nadie tenemos la capacidad abstracta a ver hay un límite todos sabemos derecho natural parece que nos ponen a todos unos límites en donde todos hay circunstancias que conocemos que son por esencia injustas pero realmente las que tienden a hacer una sociedad mejor más humana todas esas normas son buenas las que mejoran las cosas y las que no lo mejoran son leyes peores a partir de ahí también qué es mejorar y no mejorar por lo mismo tenemos que tener herramientas para medirlo por tanto cada uno tendrá su percepción personal y luego tendrá un dato estadístico yo es decir había estado en una charla es que la charla es muy simpática te daba unos datos y te decía que el monte era el más maravilloso del mundo y pasaba por allí una persona que dice ese monte es un desastre te dice no te plantamos 5.000 pinos ya bueno son datos los datos desgregados a veces no dan información pero cada uno sí que tenemos una conciencia una percepción que es fruto de nuestros valores nuestra educación y por tanto si tú percibes que algo ha mejorado es una norma buena una norma justa si tú percibes que algo lo ha empeorado y que crea más desigualdades es algo injusto o debería ser así es que yo estoy convencido bueno en el caso de Asturias ya que estamos aquí yo estoy absolutamente convencida convencido de que Asturias los pueblos las aldeas van a recuperar la titularidad de sus montes y además estoy convencido que eso va a mejorar muchísimo es decir las economías locales no sé si las facturas que salgan con IVA pero sí las economías locales claro porque son dos cosas muy diferentes hay un librito muy simpático que bueno es una publicación que hace un interventor general del estado cuando justifica el plan forestal el primer plan forestal y es lo que dice es que realmente la riqueza fíjate que os adía es decir estamos hablando de aldeas totalmente pobladas en donde vivían la gente no se moría de hambre es decir vivían muchísimas poblaciones y dice que esas aldeas son una ruina porque los ingresos y las rentas son cero entonces ¿cómo puede un señor que tenga una misma formación económica en una aldea que están viviendo doscientas personas es decir que los ingresos de las doscientas personas derivadas de la tierra y de los cultivos son cero será un problema económico que no lo tienes bien contabilizado porque comerán todos los días y eso que comen también es renta aunque no pase por el IVA entonces es cero y sin embargo la producción forestal era no sé cuánto y que garantizaba catorce empleos él acaba de decir que vivían doscientas personas en ese núcleo de población y los doscientos no se morían de hambre vivían y garantizaba doce puestos de trabajo con lo cual se había cargado de los doscientos a los doce y él no se da cuenta de que eso era una paradoja económica que evidentemente estaba en un error que era un problema de contabilidad de mal contabilidad entonces a ver en Asturias la buena noticia es que yo creo que eso va a mejorar sin duda sin duda la gestión del monte iba a generar riqueza y posiblemente incluso si hay apoyo por parte de las administraciones públicas va a atraer población al mundo rural que en Asturias es muy necesario en el conjunto a ver en el conjunto de España yo quiero pensar que efectivamente se pueda parar al menos el proceso de desafectación es decir es verdad que hay un proceso salvaje en este momento de desafectación lanzado por el capital bien sean extractivas renovables es un proceso muy complejo de ocupación del territorio para grandes inversiones entonces quiero pensar que se pueda parar quiero pensar que en algún momento incluso se puedan recuperar en algunas zonas formas de gobernanza comunitaria y que sean los miembros para que en un futuro puedan llegar a recuperarse esas titularidades pero reconozco que en el conjunto de España el proceso es complejo hasta donde yo conozco de Europa que conozco poco a ver en Europa sí que hay proyectos muy interesantes están insertando fórmulas sí que están haciendo cosas Europa también tiene otra sensibilidad otro PIB todo eso es más difícil no pero bueno la buena noticia es que es que el ser humano a una escala correcta lo reinventaría todo esto entonces donde no existe y esto va por ejemplo para el modelo americano impuesto si tú pones los mimbres de una comunidad que tenga un interés común y no estoy llamando a nada federal ni a nada estatal para resolver el problema se va a reinventar porque es que es lo que somos es como si vivimos sentados dos generaciones y pensamos que no podemos andar coño levántate y anda bueno como todos me imagino que habrán dicho que tenemos momentos momentos mal no a ver a ver te gustan las cosas y te ilusionas por ellas entonces a partir de ahí es decir tú crees que es bueno y es consciente a ver con los años vas siendo consciente que muchas cosas que tú crees a ver tienes que relativizar sabes que hay posiciones encontradas es decir y a veces bueno pues tú crees que una cosa es buena y hay gente que piensa lo contrario y por tanto yo soy relativista pero yo sí realmente creo que es verdad y luego a ver yo me lo tomo con mucho sentido del humor es decir yo soy consciente de que el mundo va a una velocidad que yo pienso de otra manera que seguramente todos tenemos un poco de razón pero es verdad que a mí mientras no me cambien mi forma de entenderlo de pensarlo a lo mejor pasado mañana me demuestran lo contrario y digo pues mira yo soy un defensor acérrimo de lo contrario pero mientras no me cambien y luego no lo tengo fácil porque la mayoría de la gente con la que me reúno piensan como yo con lo cual somos endogámicos ya estamos convencidos todos de que esto es lo mejor pero es así a ver entonces pues yo creo que es lo correcto y por tanto lo defiendo y me ilusiono pensando que es lo correcto y seguramente muchas de las cosas a veces no tendremos toda la razón es decir esto es demasiado complejo para que sea tan fácil como lo planteo yo pero bueno te ilusionas porque crees que es lo correcto porque la verdad me Wah